¡Hola, hola mis Aramon Lovers! ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien. Pues bueno, hoy les traigo un unboxing nuevo de abón de la campaña 1. Y como pueden ver vienen bastantes cosas por fuera de la caja. Porque pedí el combo manzanas que viene en oferta para nosotras en el abón contigo. Y pues bueno, vamos a comenzar. Les voy a ir diciendo. Ahorita no voy a abrir los trastes para no hacerles el video más largo. Pero igual les voy a dejar una reseña del combo completo donde estaremos abriendo los envases para ver si tapan. Y que tal viene el plástico. Bueno, vienen unos cerealeros con vasos verdes. Que son estos de aquí. Todo esto es el combo. Vienen estos cuatro rectangulares manzanas colors. Están así. Me gustó mucho este diseño. Me encanta el color verde. Siento que es un color muy bonito para el hogar. Viene esta jarra con vasos manzanas colors. Y pues está así el diseño. Trae su tapa. Vienen también este megabote manzana colors. Pues trae así, trae su agarradera. Vienen aquí también estos que son un combo de recipientes manzana colors. Son estos de aquí que creo que son los de 950 mililitros. Traen sus tapitas de colores. Y por último del combo viene estos que son recipientes multiusos, multiusos, manzanas color. Que se ven así. Estos son tres. Y bueno, eso es el puro combo manzanas. Aparte pedí estos que son los recipientes cuadrados de tulipanes. Miren, me encantó el diseño de tulipanes. Y pues trae así las tapas. Y por último encargué esta cajonera. Que igual ya se las he recomendado en otros videos que vienen de muy buen tamaño. Para los colores de los niños vienen muy bien. Trae sus tres cajoncitos. Y bueno, así se ve. Esto es todo lo que venía por fuera. Vamos a comenzar con la caja. Bueno, lo primero que sale. Y está aquí pegado con resistol. Por eso se rompió. Pues es este flyer. Tienen aquí muestritas del perfume Secret Fantasy Evolution. Que es el nuevo. Trae aquí varias muestras. Miren. Sale una casita de Paw Patrol. Que es esta de aquí. Miren. Me gusta como viene la tapa en diseño. Como en 3D. Aquí está. Sale esta casita de Yoda. Es como Baby Yoda. Miren. Igual trae su tapa aquí en 3D. Vienen de buen tamaño. Igual mi plástico viene muy bonito. Viene muy reforzado. Guau. Esa viene muy hermosa. Me gusta mucho el diseño. Es de unicornio. Miren. Qué bonita. Me encargué este termo. Bueno. Es una botella jumbo de Stitch. Y trae así como que Stitch con un corazón. Como si fuera de San Valentín. Bueno. Está bien así. El material igual se ve resistente. Trae su táptico así como de. Fue nada más de clip. Se levanta ahí. Y me encargué este huevo de Bowls. Conos. Que vienen pues aquí adentro. No son muy grandes. Salen más muestritas. Vienen bastantes. Miren. No sé por qué me han dado tantas. Pero bueno. Yo estas se las reparto a mis clientas. Viene aquí un perfume de 300 kilómetros. Y pues este es el básico. Es el que viene a veces en 50, 60 pesos. Aquí está. Viene un juego de catálogos de campaña 3. Y viene un juego de catálogos de la campaña 4. Aquí están. Igual se los voy a subir al canal. Me encargaron este perfume Black Suit Tosh. Está así. Este no lo puedo abrir porque. Viene cerrado. Viene con su bolsita. Me encargaron este perfume. Sensus Magnetic. Que es el azulito. Igual no lo puedo abrir porque no es para mí. Es para una clienta. Cargué este perfume en counter que venía en oferta. Miren. Este es un perfume que viene bastante grande. Es de 120 mililitros. Aquí está. Y bueno. Este venía en buena oferta. Venían dos perfumes. Y aparte venía su desodorante. Aquí está. También venía el Black Suit Tosh. Bueno. También me lo encargaron. Junto con el 300 kilómetros. Es de los perfumes pues económicos. Viene otra muestrita de Secret Fantasy. Y vienen de estas muestritas. Igual de Secret Fantasy. Que son como en botecito. No sé por qué no quiero enfocar bien mi cámara. Miren. Miren esto se ve así. Viene en botecito. De 4 mililitros. Y vienen varios también. Me encargaron 10 desodorantes de 300 kilómetros rojo. Bueno. De estos me pidieron 10. Me encargaron la cremita esta nueva del Sweet Honesty Triazur. Y bueno. Esta me la pidieron con el perfume. Pero el perfume yo ya lo tenía en existencia cuando lo compré de demo. Entonces. Pues ya no lo encargué. Viene otra muestra de Secret Fantasy. Y encargué este que venía en oferta. Que es un spray de tratamiento cosmético con queratina. Este se ve así. Es de 150 mililitros. Y pues bueno. Este lo pedí para mí. Lo voy a estar usando. A ver. A ver. Qué tal. Qué tal me deja el cabello. Encargué esta. Que es una rutina de aclarado y textura uniforme. Es de la línea de Adnew. Y pues bueno. De esta me encargaron la de noche. Entonces. Pues venían 2.50. Y aproveché pues a pedir todo el set. Que venía. Pues en oferta. Normalmente viene en oferta en el Abón Contigo. Y pues lo pedí. Viene otra muestra del Secret Fantasy. Vienen estas tarjetitas de Soy Empresaria Abón. Y no sé por qué me mandaron 3. Pero. Miren. Vienen 3. Vienen aquí flyers. Que igual les voy a dejar. Aquí en el canal. Vienen los del programa pues de invitadas. Para unirte como representante. Lo que te dan de regalo. Viene un flyer de ofertas. Acá viene ingreso a pedido. Y continúa triunfando. Igual vienen para ganarnos pues. Un regalo. Miren que bonito está este reloj. Igual se los voy a dejar en el canal. Para que los vean bien. Ahorita nomás les estoy mostrando lo que viene en caja. Viene. Basar de la campaña 2. Y pues viene por último mi factura. Que es de 2.245. Y mi ganancia es de 579. Y pues es todo lo que viene en la caja. Pues bueno chicas. Es todo por mi pedido de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó no olviden dejar su manita arriba. Suscribirse. Y pues que tengan un bonito día. Tarde o noche. No importa la hora que vean este video. Bye. Bye. ¡Suscríbete!